Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y lo primero, tíos, suscribiros al canal si os gusta StarCraft2 porque estamos aquí a tope, chicos. Os voy a enseñar hoy cómo jugar con Terran, cómo abrir la apertura Terran, desde donde salió toda la creación. Tíos, ya sabéis, darle al like, suscribiros al canal y si os gusta mucho el vídeo, a saco. Si llegamos a 300 likes, bueno, pues seguiré con esta serie, seguiré con esta serie y os enseñaré más cosas. Vamos a ir hablando primero para que después entendáis un poco de qué va todo esto, ¿vale? Bueno, vamos a darle a play. Voy a enseñaros los openings de Special. Tenemos un MirrorTivity, Terran vs. Terran, por lo tanto, esto es muy delicado. Hay muchas formas de abrir, pero yo os voy a enseñar en este vídeo las de Special o unas cuantas de Special, ¿vale? Ya sabéis, si queréis que os enseñe más, si queréis que avancemos más del minuto 2, todo eso me lo tenéis que demostrar con comentarios y con un like en este vídeo, tíos. Bueno, lo primero que hay que hacer nada más empezar la partida, ¿qué es? ¿Qué es? Hacer obreros. Estamos en el minuto 0.14, 0.14. Obreros, 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 y en cuanto tengamos 14 de supli, ponemos el depósito de suministros. Nunca dejamos de hacer obreros. Es una máxima. Primero hacemos un obrero, después el depósito de suministros, y fijaros, primer cambio. Aquí tenemos un pequeño cambio con respecto a cuando abrimos contra Protos o cuando abrimos contra CER, quizá lo veremos después, ¿vale? Tenemos 15 de 15, fijaros, y lo mismo con Innovation, que por cierto, este es Innovation, 15 de 15, y están haciendo exactamente lo mismo, la producción arriba a la izquierda, tíos. ¡Cópienlo! ¡Cópienlo, chicos! ¿Podéis copiarlo? Sí. ¿Cómo empezar a jugar las partidas, el opening, la apertura de Startup 2? Es fundamental en vuestra vida, tíos. Por lo menos esto, hacerlo bien. Los dos primeros minutos de partida, hacerlo bien. Después podéis intentar hacer otras cosas, si queréis. Pero bueno, si veis que estáis estancados en una liga y que no avanzáis, quizá esto puede ser una solución para vosotros. Por lo tanto, hagan caso, chicos, hagan caso, y vamos a seguir viéndolo. Fijaros, tenemos en el 15 de 15, tenemos el gas puesto, gas, depósito gas, seguimos haciendo obreros, y le damos a Play para seguir. Muy bien, ¿qué ocurre, tíos? ¿Qué ocurre? Que tenemos, tenemos el depósito de suministros ya disponible, entonces justo después del depósito de suministros, ¿qué es lo que viene? Efectivamente, la barraca, la barraca, la barraca. Bueno, vamos a ver la apertura de Special, vamos a ver que Special va a hacer algo raro, ¿vale? Tenemos un gas, y en cuanto está construido, ponemos tres trabajadores, y fijaros que en el minuto 057 construimos el segundo gas cuando tenemos 17 de supli. Vamos a ver que, por ejemplo, Innovation hace otra salida, otra salida diferente, pero nos vamos a centrar directamente en Special, ¿vale? Porque Special es al que más queremos. Muy bien, le damos a Play, tenemos el segundo gas en construcción en el 17 de 23, minuto 057, siempre hacemos obreros, siempre hacemos obreros. Soy un pesado diciendo esto, pero es que luego os veo en mis streams y me la liáis parvísima porque no hacéis obreros. Seguimos. Bueno, pues como veis, seguimos haciendo obreros y tenemos tres en el gas. Muy bien, ¿por qué? Porque hemos hecho doble gas, si hacemos doble gas es para aprovechar ese buff de Vespeno que vamos a tener durante estos primeros minutos, ¿vale? Bueno, tenemos barraca y que viene después de la barraca, pues el mismo obrero hace directamente la fábrica. Tenemos el Gold TV, ya sabéis que después de hacer la barraca tenéis que hacer el Gold TV siempre. Pero, tíos, a ver, no sé si me habéis entendido. Siempre, siempre, tío, siempre. Sois Terran, lo más importante en vuestra vida, Terran, es el Gold TV, el Command Orbital, la antena parabólica. No sé cómo llamarlo ya. Por favor, en cuanto se haga la barraca, da igual lo que hagáis. Tíos, es que da igual lo que hagáis. O sea, no hay nada que beneficie el no tener la antena parabólica o el Comando Orbital. Nada, tío, nada. O sea, no os rayéis la cabeza, ni Proxys ni leches. Aunque hagáis un Proxys ni teis las mulas, porque os va a dar mineral para ese Proxys. Es que el Command Orbital es igual a más mineral. Todo el mundo queremos mineral cuando jugamos StarCraft II, pues el Command Orbital es que os soluciona ese problema. Por favor, después de la barraca, Command Orbital y fábrica. Minuto 1.37. Os voy a enseñar los primeros dos minutos de cada opening, siendo Terran. Por lo tanto, muy atentos, porque estamos ahora contra Terran, pero después veremos uno contra Protoss y otro contra CERC. Un ejemplo, ¿vale? Tenemos el segundo Supli. Minuto 1.47. Tenemos el 20 de 23 y tenemos el segundo Supli. ¿Vale? Ya os digo, Innovation está haciendo otra historia. Está haciendo Fasespa, Reaper y otro rollo. Nosotros estamos centrándonos, en este caso, en el querido Special. Un detalle importante, Special ha detectado que en su bill order necesita seis sin el gas al principio, pero enseguida fijaros que cambia a dos y dos, porque ya tiene el gas necesario para la fábrica, para el Reaper y para lo que quiera después, que supongo que será un Addom o lo que sea. Así que vamos a seguir dándole a Play. Tenemos el segundo Depot. El Command Orbital ya se va a terminar, tíos, y ya veréis cuando lleguemos al minuto 2, vamos a replantearnos un poquito qué estrategia es esta, ¿vale? Minuto 2. Pues en el minuto 2, ¿qué tenemos que tener haciendo esta apertura? Una barraca, una fábrica en producción, los dos gases. Tenemos que tener 19 obreros, que no me entere yo, por Dios. 19 obreros. Eso, importantísimo. 19 obreros. Nunca dejamos de ser obreros. 19. 19 obreros. Y lo más importante, y es que a partir de aquí podemos crecer. Vale, estamos haciendo doble gas. Con doble gas significa que tenéis que ser agresivos. Vuestro rival está haciendo fast spa, así que tenéis que ser agresivos, a intentar atacar. Si por un casual el rival es el agresivo, con esta salida os vais a defender de cualquier cosa. Ya va a depender de la selección de unidades que hagáis y de vuestra micro y de un montón de parámetros de los que no puedo hablar en este vídeo. Recuerden darle al like y si queréis que sigamos con esta serie de aperturas y de todo este rollo. Seguimos con protos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tenemos especialidad. ¿Quién tenemos? ¿A Liquid Mana GM? Por Dios, cómo mola ese marquito. Mola mucho, mola mucho, mola mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando...? Perdón, vale. ¿Qué hacemos cuando nada más empezar la partida y somos Terran y acabamos de nacer? Lo primero hacemos un obrero. Fijaros en el rally point, que va directamente a donde sea que vaya. Va aquí a la entrada y tenemos, fíjaros, el primer obrero rally point directamente a la rampita para hacer un supli. Chicos, ¿hace falta que pause el vídeo? ¿En serio hace falta? Vágalo, pauso. Tíos, nada más empezar construimos un obrero y lo mandamos a la rampa para hacer un depósito de suministros. Le damos a play y seguimos con la construcción de obreros. Por favor, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego. Obreros, obreros, obreros. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora, chicos? Diferente, muchas diferencias. Ya no hemos cogido el gas. Fijaros, no estamos jugando contra Toterran, estamos jugando contra un Protoss. Bueno, ¿qué ha pasado? Estamos jugando contra Protoss. Aquí tenemos al querido Mana, muy maravilloso y especial, muy bien. Y aquí tenemos a Special, que está haciendo una barraca. ¿Dónde está esta barraca posicionada? Está posicionada aquí, a un cuadrado de distancia del supli, porque aquí después va a ir el ADO en el laboratorio o el reactor. Luego aquí otro supli, si quisiéramos cerrar del todo. ¿Vale? Una manera muy buena de poder empezar a cerrar, para que el Protoss no pase con adeptas o lo que sea. Hacemos la barraca lo primero y justo, casi inmediatamente, hacemos el gas. Y le damos a play. 16 de 23. Y así están las cosas, queridos. Este es opening que os estoy enseñando ahora mismo. Por ejemplo, este es opening standard macro. Estándar. Estándar macro. No es un chis. No es un no-lim. No es nada de eso, tíos. Estamos jugando macro. Quiero que juguéis macro. Quiero que aprendáis a jugar StarCraft sin all-linear y sin hacer cosas así. ¿Que hay build para también hacer all-ins? Por supuesto. ¿Que os las puedo enseñar? Por supuesto. Todo va a depender de la interacción que tengamos con este vídeo. Así que ya sabéis, al like y pa'lante, chicotes. Bueno, seguimos haciendo obreros. Como veis, tenemos 14 obreros en el mineral, 3 aquí en el gas. En cuanto se termina el gas, lo primero que hay que hacer es poner 3 obreros al gas para empezar a coger gas como si no hubiera un mañana. Vale, opción. Estamos jugando y empezando a jugar en StarCraft 2. El scout es muy importante. ¿Qué ocurre que me vais a decir algunos en la caja de comentarios porque yo los conozco? Oye, es bon, tíos. Es que el protos, o sea, el terreno está haciendo scout. Vale. Hay dos maneras de que podéis hacer scout. Dos maneras con esta apertura. Dos. ¿Cuáles son las dos maneras? Muy sencillo. Muy sencillo, tíos. Podéis hacer un reaper, cuando saca esta barraca, un reaper y la expansión. O un marine y llevar este VCE al scout. ¿Me habéis oído bien o no me habéis oído bien? Supongo que sí me habéis oído bien, ¿no? O sea, un marine y lo dejáis aquí en la rampa para defender cualquier posible historia. Y el VCE que ha construido la barraca se va al scout. ¿Vale? O el VCE justo después de poner la base se va al scout. ¿Vale? Y nada, ya está. O simplemente hacéis un reaper y vais con el reaper a molestar al protos, pero ahí os va a requerir un poquito de multitasking porque tenéis que ir a mirar el botón SID. Bueno, otras historias que no os puedo explicar aquí y que si queréis verla tenéis un montón de vídeos tutoriales en mi canal, en listas de reproducción, etcétera. Seguimos. Vamos a ver qué decisión toma. Especial ha decidido directamente. Fijaros, dos trabajadores. Uno se va al scout y el otro a hacer la expansión. Tenemos un marine en producción. Aquí se viene el obrero. ¿A qué? A expandirse. Minuto 1.40. Dentro de 20 segundos terminamos este opening. Tenemos expansión en el minuto 1.42. 20 de 23. Un marine. Fijaros, 20 de 23. No tenemos este segundo gas. Tenemos el Gold TV en marcha. Tenemos obreros aquí. Tenemos tres en el gas. Tenemos el VCE yendo al scout. Es muy fundamental el scout. Y tenemos la expansión. Después del marine podéis plantearos un montón de cosas. Pero especial, ¿qué se plantea? Directamente se plantea la fábrica. Porque es lo que sube de nivel. Estáis al tier 2 y un segundo marine. Por lo tanto, primero fábrica y después otro marine. ¿Vale? ¿Mínimo dos marines? Mínimo dos marines. Porque es que si os hacen bien un stalker tenéis que poner aquí un búnker y todo el rollo. Bueno, minuto 2.02. Lo prometido es deuda. Si llegamos a 300 likes, ya os digo, seguiremos con esta serie y ampliaremos un poquito más los openings. Primero quiero enseñaros los dos primeros minutos de contra cada raza siendo Terran, que yo creo que es muy importante. A partir de aquí, tíos, podéis crecer. Lo mismo he dicho. Fijaros. Fijaros en la posición tan buena en la que os vais a quedar si seguís este opening. Este opening estándar os va a dejar con una expansión, un par de marines y el tier 2 prácticamente listos en dos minutos. Y una base sólida para crecer en la partida. Seguimos esta vez contra Zerk. Vale, chicos, esta vez tenemos la tercera partida, el tercer opening, la tercera apertura, pero contra un Zerk. Tenemos a Spezia en la parte inferior derecha, ¿vale? Estamos viendo cómo abrir el opening contra Zerk. Por lo tanto, fijaros, un VCE. Nada más hacer un VCE con Rally Point directamente, mirar dónde va el VCE. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? A la rampa. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es un muro. Un muro. Primer muro. Y fijaros, hacemos obreros. Obreros, tíos. Siempre hay un obrero puesto. Siempre hay un obrero. Venga, más madera, más madera. Obrero, obrero. Eso es dinero, tío. Dinero rico. Soy rico. Soy feliz. O sea, necesito minerales. Necesito minerales. Con minerales, soy feliz, tíos. Y fijaros, vamos a ver qué apertura decide tomar ahora mismo el jugador Terran. Lo mismo que ha ocurrido, tíos. Muy importante. Ya no se hace nunca el primero comando orbital. Perdón, primero el comandcercer. Se hace la barraca simple, tíos. ¿Veréis algún comand primero? Podréis verlo. Pero yo estoy enseñando una apertura totalmente estándar. Estándar, ¿vale? Vale, tenemos la barraca en el minuto 0.40. Fijaros, 16.23. Especial, 16.23. Para que tengáis una referencia de supli. Y seguimos. Obreros, 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 tíos. Y el gas. ¿Cuándo viene el gas? Ojito. El gas viene un poquito más tarde que cuando vino contraprotes, si os fijáis. Pero bueno, esto podría ser un poquito circunstancial porque puede haber tenido unos fallitos, unos segundos de fallo. Bueno, no creo. Pero bueno, tenemos el gas después de la barraca. Muy importante gas. Y lo más importante, nunca dejéis de hacer obreros. Priorizar el obrero antes de la construcción. Siempre. Obrero. Si no tenéis mineral, os esperáis, hacéis el obrero y esperáis un poquito y hacéis el gas. Siempre priorizamos la economía en el early. Sobre todo en el early, tíos. Aprender a jugar macro en los dos primeros de partida os va a hacer crecer. Y muy bien, tenemos más obreros, como si no hubiera mañana. Y tenemos la construcción de la fábrica. Tenemos esta banda sonora maravillosa de Starcraft 2 que nos gusta a todos muchísimo. ¿Y qué ocurre? Termina el gas y enseguida tenemos tres trabajadores puestos en el vespeno. No voy a mirar ni al Zer, porque me da igual el Zer, tío. Lo que estoy haciendo, estamos viendo una salida estándar con Terran. Vale. ¿Qué ocurre, chicos? Cuando jugáis Terran-Zer, es muy importante. El Reaper sí que es muy importante, ¿vale? El Reaper no es opcionable, como sí que puede ser una opción si jugáis contra Protoss. Fijaros que el Terran va a llevar el Reaper, pero es que además está llevando el VCE. Además está llevando el VCE a escautear, ¿vale? Porque una cosa de los Zer es que tenemos que escautear a saco paco, tíos. Lo máximo posible. Ya tenemos el wall hecho, el segundo supli. Atentos. Hemos sacado el Reaper, hemos puesto el Gold TV y después de la barraca inmediatamente el Gold TV. Por cierto, nada más terminar la barraca, esto sigue siendo igual. Tenemos el gas, tenemos el Reaper Expand, porque ahora tenemos un Reaper, tenemos la expansión y estamos en el minuto 1.50. Y tenemos ya el wall listo, porque tenemos aquí un supli, aquí otro y en cualquier momento podemos poner el reactor, el laboratorio, lo que nos interese, para directamente luchar contra el Zer. Va a ser un reactor, lo normal es que sea un reactor. Pero bueno, esta vez voy a esperar un poquito, porque quiero ver qué es lo que pone después del Marine, ¿vale? Así os regalo unos segundos de opening contra Zer siendo Terra. Tenemos aquí el Scout, fijaros, tenemos 4 Zerlin, está viendo exactamente qué es lo que pasa. Sale ya la Reina, y esa Reina va a acabar con el VCE. Tenemos el Reaper que se va al ataque, digamos, a explorar básicamente. Un Marine fuera, y vamos a ver qué es lo que hace directamente especial. Tenemos ya la fábrica, fijaros, minuto 2.20, tenemos la fábrica en producción. Después de la barraca viene la fábrica, es que no hay más. Un Bunker, muy importante el Bunker, con un Marine y el Bunker, y esto cerrado, y tenemos aquí el reactor. Bueno, pues con esta salida, chicos, con esta salida tenéis los tiempos, tenéis el suplio. Tenéis todo en esta partida, podéis ir pausando el vídeo para copiarlo. ¡Copiarlo, chicos! Si queréis abrir bien, copiarlo. Si queréis jugar Terran, los dos primeros... Podéis jugar dos minutos, los dos primeros, como especial. Luego ya perderéis, o no. Pero los dos primeros minutos los podéis jugar como especial sin ningún tipo de problema. Si queréis que sigamos con esto, dadle al like, suscríbanse, fuerza y honor a todos, y nos vemos en el próximo vídeo, tíos. ¡Adiós!